El América del Español Villacampa golea a Tijuana y salta al liderato en México. América asumió este martes el liderato del Torneo Apertura Femenino de México, con 12 puntos de 12 posibles, al imponerse de remontada por 1-5 al Tijuana. El equipo del entrenador español Ángel Villacampa y Tijuana jugaron hoy un partido pendiente de la tercera jornada. Un doblete de Kiana Palacios y sendos goles de Natalia en Mauleón, Jocelyn Oregel y la estadounidense Sara Loebrecht sellaron la goleada de las Azulcremas en su cuarta salida en el torneo. Tijuana se fue adelante con un tanto de San Juana Muñoz en el minuto 16. América empató en el 45 con un remate de derecha de Mauleón a pase de Karen Luna. La segunda mitad fue un monólogo de las pupilas de Villacampa. En el minuto 51, Oregel anotó de cabeza a pase de Kimberly Rodríguez, en el 61 Palacios de Zurda y en el 63 de cabeza en un tiro de esquina. La goleada la completó Loebrecht, de derecha a pase de Ailín Avilés, en el 68. América mantuvo su paso perfecto con cuatro triunfos en igual número de salidas y 12 puntos, dos más que Tigre Tsunami y Rayadas de Monterrey. En partido de la cuarta jornada, Tigres One de la entrenadora española Milagros Martínez empató el sábado 2-2 con Guadalajara, y perdió la que era una campaña perfecta. Maricarmen Reyes y Nayeli Rangel convirtieron en jugadas a balón parado, luego de que el Guadalajara había empezado delante con goles de Adriana Iturbide y Alicia Cervantes. En otro duelo sabatino el Monterrey, aventajó por 2-0 Atlas, con goles de la estadounidense Cristian Burkenroad y la mexicana Mayra Delgadillo. Burkenroad se confirmó como líder de las goleadoras con 7. En otros partidos de la cuarta fecha Juárez ganó por 1-0 a Cruz Azul, Pachuca por 3-1 al San Luis, Tijuana por 0-2 a Querétaro, Pumas por 1-0 sobre el Santos Laguna, y Necaxa por 2-1 al Puebla y León por 0-1 al Mazatlán. Partidos de la quinta jornada 11.08 León-Tijuana y Santos Laguna-Querétaro 12.08 Cruz Azul-Monterrey, Necaxa-Guadalajara y Tigres-Huan Pachuca 13.08 Puebla-Pumasunam, Toluca-Juárez y San Luis-Mazatlán 14.08 Atlas América